Hola muy buenas a todos y a todas En el día de hoy os traigo un nuevo unboxing sorpresa El cual podéis ver aquí, a la dejo Esta caja de aquí, de acuerdo Y bueno, la verdad es que estoy contento pero a la vez estoy triste Porque va a ser el último unboxing sorpresa de este año 2016 Y por eso me gustaría terminarlo de una forma especial, de acuerdo Así que como me ha llegado ese paquete también, que me lo ha traído la cartera Ese paquete justo me ha dado una idea para hacer que este unboxing sea un poco especial, de acuerdo Así que os cuento, había pensado de, como estamos en navidades y eso Y es tan típico hacer loterías y jugar a lotería y los juegos de azar y todo eso Había pensado hacer una lotería para abrir ese paquete, de acuerdo Es decir, si este vídeo llega a una cantidad de likes determinada, yo abro ese paquete Y os estaréis preguntando, ¿y cuál es la cantidad determinada para abrir ese paquete? Pues lo tengo aquí dentro, de acuerdo Ahora os voy a enseñar Dentro de este gorro hay un montón de papelitos con diferentes cifras Aquí los podéis ver, los papelitos Hay diferentes cifras 100, 150 y 200 Ya sé que 200 es jugármela demasiado Pero como ya os digo, vamos a hacer una lotería Lo que salga dentro del gorro será lo que decida el número de likes Que tiene que alcanzar este vídeo para que yo abra esa caja de allí Que lo que hay dentro, ya os puedo asegurar Que es un artículo de Pokémon super vintage Y es canela en rama, os va a encantar Si este vídeo llega al número de likes que salga de este gorro Os prometo que os voy a enseñar esto Ya os digo, en la miniatura no voy a poner ni la caja ni nada Voy a poner pum Como si fuera una reduta o una figura Lo mismo Así que sin más dilación vamos a pasar al sorteo del gorro Vamos a mezclarlo un poquito De acuerdo Y vamos a sacar un papelito Os voy a enseñar que hay diferentes números Si no me vais a decir Has hecho trampa, has escogido el de 200 Vale, ya tengo el papelito Y vamos a abrir Vamos a abrirlo despacito Vale Bueno, aquí lo podéis ver La cifra de este vídeo son 100 likes De acuerdo Si este vídeo llega a 100 likes Abriré el paquetito ese Y ahora mismo os voy a enseñar que hay diferentes números No os vayáis a pensar que solo hay de 100 likes Y que me lo estoy inventando Aquí hay de 150 Vale Y aquí hay de 200 Vale Con lo que ya os digo Esto es la lotería pura y dura De acuerdo Y en este caso Pues 100 likes Si este vídeo llega a 100 likes Os prometo que os enseño lo que hay dentro de la caja Que os va a encantar Y bueno, ya sin más dilación Vamos a pasar al unboxing sorpresa Que es lo que verdaderamente nos interesa Y no sé Vamos a verlo Muy bien, pues aquí tenemos el paquetito sorpresa del día de hoy De acuerdo Vamos a ir abriéndolo Mientras voy hablando La verdad es que hace ya bastante tiempo Que este paquete lo tengo Lo tengo por aquí Y la verdad es que si os queréis que os diga la verdad Puede que ni me acuerde De lo que hay aquí dentro Hombre, si resulta que hay una carta y todo Madre mía, a ver Bueno, pues resulta que la chica que me ha regalado esto Me ha escrito una carta Yo no me lo esperaba para nada Muy bien, vamos para allá A ver qué me ha dicho Hola, Xavier Que es como me llamo yo Muchas gracias por comprar las figuras Como te comenté Están bien aunque Aunque tienen la pintura gastada Y o arañada del uso Y el roce con otros juguetes Al estar guardados Confío en que si tienes algún problema con esto O tienes que contactarme Por lo que sea lo hagas sin problema Gracias y que vaya genial Firmado, Patricia Bueno, pues no está de más Que la gente que te vende las cosas y tal Pues te escriba cartas Comentándote en plan Pues no sé Lo que cualquier problema Que puedan tener las figuras Y la verdad es que las figuras ya las vi Y por el precio que las vendía Pues me parecía un muy buen precio A pesar de que pudieran estar un poco dañadas ¿De acuerdo? Así que sin más dilación Vamos a pasar a enseñaros Las diferentes figuras que hay En este caso aquí tenemos un Un empoleon Creo que se llama Muy gracioso Y lo que hace Ya os digo Estas figuras están totalmente Articuladas Como podéis ver Se le mueven las alas A empoleon Aquí por detrás también lo veis Ah mira Y resulta que tiene Tiene como Bueno en teoría Tiene como una pestañita ¿Vale? Que debería moverse Pero no se mueve Porque como ya me ha dicho Está un poco Está un poco dañada Incluso también tiene un botón Pero en el que supongo Que debería hacer voces Pero no las hace Bueno pues En este caso Lo único que hace empoleon Es moverse así Y va moviendo las alas Lo cual es Una figura Bastante Bastante divertida La verdad es que no Son figuras ya Más actuales ¿Vale? Son de Son figuras Jacks Que estas figuras Están muy bien Porque normalmente Suelen ser bastante Articuladas Y no sé Hacen como ruidos Y cosas de esas Y en este caso Este empoleon Pues hace este Movimiento de No sé Moviendo los brazos Lo cual está genial Vamos a dejarlo por aquí Este empoleon Me ha gustado un montón Luego tenemos A otra figura En este caso es Madre mía Que figura más grande Yo no No me pensaba Que fueran tan grandes Bueno en este caso Tenemos aquí A este Staraptor Como ya digo Son figuras de segunda mano Y es normal que Estén así ¿Vale? No hay ningún problema en eso ¡Lul! Tiene aquí un botón Y si lo aprietas Mueve las alas Vais a ver ahora ¡Lul! Staraptor ¿Cómo mola esto? La verdad es que Me están gustando más De lo que De lo que me pensaba Esta es de Bandai Me encantan estas figuras Que les aprietas un botón Y se mueven O cosas así Madre mía Que bonito Este Staraptor Creo que se llama Muy bien Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a ver Más figuras En este caso Wow Mirad quien tenemos por aquí Tenemos un Infernape Es totalmente original ¿Vale? También es articulado Le falta la cola Como podéis ver Y como peculiaridad Se le mueve el brazo Tiene una pestañita detrás Que cuando la tiras para abajo Se le mueve el brazo Para arriba Ah mira Mira Y ahora se acaba de Ahora se acaba de Se acaba de desbloquear La figura Estaba un poco Enganchado De los músculos Este Infernape Y ahora si que se mueven Ambos brazos Como podéis ver Toma 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 Ay supongo que aquí A ver si le puedo dar un puñetazo A ver No te caigas antes de ahora Ampoleon Toma Son muy graciosos la verdad Le falta la cola Pero bueno Está bien El material es Es de De plástico De un plástico Bastante resistente Por lo que veo Y no sé Está bastante articulado Por ejemplo De aquí de la cabeza no Pero de los brazos Es articulado De los pies también Está articulado La verdad es que está Bastante bastante guay Y como ya os digo Tienen como una Como una palanquita Que es esto de aquí Esto de aquí Lo podéis ver Que si lo mueves para abajo Pues se le mueven los brazos La verdad es que este Infernape está genial La verdad Vale muy bien Vamos a pasar También me añadió Esta figurita Vale Como regalo No sé muy bien De qué marca es Tiene un agujero aquí En el culo Pero vaya Este se creo que se llama Monfermo Monfermo Si no me equivoco Si yo diría que si Este es Monfermo Que esta es la Pre-evolución de este Es decir Este evoluciona a este Y no sé Está bastante bien Una figura bastante graciosa Con mucho detalle Y está Vamos De todas esas Las que mejor conservadas están Y ya por último Tenemos Este Gyarados de aquí Vale Que este Gyarados de aquí Se lo he visto A un montón de gente Y también lo he visto Un montón de veces Anunciado por Por Wallapop Ah mira Lul Puedes poner El Monfermo Lo puedes poner Encima del Gyarados Bueno aquí podéis ver Este Gyarados Como ya Como iba diciendo Es una figura Que en teoría Lo que hace Este Gyarados Lul Lul Vale vale Ya lo estáis viendo Lo que hace Cuando tiras para atrás Tiene un mecanismo Que hace que se active La boca Ah y para adelante también Lul Como mola Bueno pues Ya lo estáis viendo Este Gyarados Si que es verdad Que está un poco Desgastado Como estáis podiendo Ver aquí La verdad es que Ahora que es Navidad Y con todo esto Este Gyarados Se parece bastante A una gamba No sé si será Porque me estoy hartando De comer gambas O que Pero parece una Maldita gamba De verdad Y este Gyarados Como iba diciendo Que me enrollo Como las persianas Ya lo había visto En diferentes colecciones De mis suscriptores Y también lo había visto Por Wallapop Bastantes veces Y es un Pokémon Bueno una figura En este caso Que me llamaba Bastante la atención Y como vi Que la chica esta Dentro del pack Tenía este Gyarados Pues me animé A comprarlo Porque la verdad Es que es una figura Que me gusta bastante Está genial la verdad Aquí tenemos este Gyarados A este Moncermo En chiquitito Que está muy guay Este Empoleon Bailarín Con su traje De gala Luego este Staraptor Que mueve las alitas Está genial Y luego este Infernape Que quizás es el que está Más damnificado Podríamos decir Pero bueno También está Está muy bien Mueve los brazos Toma 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 Bueno pues hasta aquí El unboxing sorpresa de hoy Espero que os haya gustado De acuerdo Y ahora vamos a pasar Con los saluditos En el día de hoy Saludo a Adam Lorenzo A Lynn6 A Fidel Calero Coderas Cadenas Coderas, cadenas Bueno Lo que sea Pokémon Forever Bon Voyage Juegos y artesanías De gato jugatón Titi Que menudos nombres Os ponéis Y Pikachu 2234 Y para finalizar Kachu Gamer Y Youtuber Muchas gracias por comentar En los vídeos Por pedir que os envíe saludos También me gustaría aprovechar Para felicitaros las fiestas Para felicitaros el año nuevo Aunque ya os digo Que para eso Habrá un especial Fin de año De acuerdo Que la verdad es que Yo ya estoy aburrido de vérmelo Pero es que Es una pasada Lo vais a tener evidentemente El día de fin de año Y yo creo que Os va a encantar Así que Ya os digo Lo dejo Os dejo con el hype De acuerdo Y recordad Si este vídeo llega a 100 likes Que es lo que ha salido Del gorrito Os muestro Lo que hay aquí dentro ¿Vale? Que ya os digo que Os va a encantar De seguro Así que ya lo sabéis Si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Hasta la próxima!